Orson, toma vacaciones. ¡PINGAN! ¡WACK! Esto es Esparta-WACK. Mira, ¡WACK! Aunque no os lo creáis en los primeros juegos, Mario disparó su po- ¡Entonces eso no es bueno! ¡Es vuestro! ¡Kakaroto! ¡Tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis! ¡Prime! ¡Gas! ¿Tú? ¿Quién no sabe lo que es Saz? ¿Ahora ruegas? Creí que estabas hecho de... ¡En el...! ¡Apúntenle! ¡Atentos! ¡Con toda la energía! ¡Dispares! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Han tenido tiempo para hablarte! ¡Han tenido tiempo para hablarte! ¡Pss! ¡Ch! ¡Ch! ¡Boom! ¡Ajum! ¡Oh! Pobre a**o! ¿Qué quieres que haga al respecto? ¡Ahora soy una ensalada! ¡AHHHH! y ahora pagarás por lo que le hiciste a ese inocente